Primero agradecerle por la entrevista y bueno, y felicitarle más bien porque se ha visto que su medio siempre está apoyando al deporte en las diferentes disciplinas que se ha visto. Y no, muy bien, agradecidos más bien por la organización que tiene la Lide Vaz acá en Shell. Y como orgullosos, únicos representantes de la cabecera cantonal de acá de Mera, el Club Técnico en Verde nos encontramos bien. Hemos venido haciendo una pretemporada muy buena, hemos venido haciendo casi todas las semanas, hemos estado haciendo partidos amistosos con diferentes equipos, tanto de la localidad también como de la provincia. Entonces tenemos una plantilla, en su 60% son jóvenes, menores de edad y ya con compañeros, amigos que nos han venido colaborando todo este tiempo que hemos estado participando aquí en la Liga Barrial. Estamos preparados, estamos muy bien y bueno, así es la suerte del sorteo y vamos a participar en el partido inaugural con los amigos de acá del Club Los Tigres y emocionados. Y usted sabe que siempre estamos predispuestos y lo más bonito de hacer deporte y eso es el lema de nosotros, siempre que el deporte es salud, el deporte es familiaridad, el deporte es amistad, el deporte es amigos para toda la vida. ¿Cuántos jugadores tienen ustedes en plantilla? De principio nosotros presentamos los documentos de 25 jugadores, pero al momento bueno se presentó algo mínimo, alguna cédula por ahí que ha estado caducada, entonces ahorita estamos legalmente calificados con 22 jugadores. ¿Cómo están puesto por puesto? Muy bien, muy bien, tenemos en todas las posiciones que tenemos en el plantel, estamos muy bien, tenemos delanteros, tenemos defensas, centro, medio campo y todo, para que tenemos un buen elemento humano para jugar este campeonato. Estadísticamente, ¿cómo les ha ido en ediciones anteriores en el torneo? Muy bien, es la, a nivel barrial, es el cuarto campeonato que nosotros vamos a participar aquí en LIDEBAS. Bueno, anteriormente, como usted sabe, como la ciudadanía también del Cantón y la provincia lo saben, el club técnico MER ha venido, es un club de historia, es un club que viene representando hace muchos años aquí en la provincia, en el Cantón. Entonces, pero, hablando de hace cuatro años, este es el cuarto campeonato que vamos a participar aquí en LIDEBAS, en la Shell. El primer año que participamos, bueno, nosotros estuvimos, ocupamos el segundo lugar. De igual manera, coincidencialmente, jugamos la final con Tigres, entonces nosotros quedamos el segundo. El segundo año de participación quedamos en tercer lugar. Este año que pasó, igual quedamos en tercer lugar, entonces tenemos una buena expectativa para este año y venimos con todos los ánimos y más que todo, eso lo quería decir, que orgullosamente somos solo gente de Mera, solo amigos de Mera, de la cabecera cantonal. Entonces, tenemos una ilusión, ojalá este año se nos dé y llegar a la final y si así Dios lo permite y con el apoyo de nuestros jugadores podemos llegar a ser campeones, sería lo mejor y darle una alegría a nuestro pueblo. Bueno, ¿cómo se manejan ustedes administrativamente y económicamente? Porque el estar en el deporte barrial también implica gastos. Correcto, y muchísimas gracias y si ustedes me lo permiten, quisiera, mediante este medio, agradecer a las personas, a los amigos que nos han apoyado, no solo en esta, sino en todos los cuatro años que venimos participando acá en LIDEBAS. Agradecerle muy gratificantemente al licenciado Gustavo Silva, que es el alcalde electo de aquí, de nuestro cantón. Él nos ha apoyado desde un inicio, él nos ha apoyado económicamente para la confección de los uniformes, al arquitecto Aníbal Naveda, un amigo, socio, fundador del Club Técnico Mera y siempre está apoyándonos al club. Al licenciado Vinicio Malusín, a nuestro amigo y compañero de equipo, compañero de cancha, Edwin León, quien es el consejal alterno de la cabecera cantonal, consejal urbano. Entonces, en este año hemos participado con esos auspicios y nos manejamos de esa forma y también con el apoyo de cada jugador, le pone su contingente ahí para que todo salga muy bien. Igual en los, como se sabe aquí, en cada partido hay sus gastos, tanto para el arbitraje, tanto por ahí hidratación y todo, lo hacemos de manera conjunta, de manera mancomunada entre todos los amigos. Valga la oportunidad también que hemos participado, vamos a participar este año también con la post 40, vamos a participar también en lo que es básquet, femenino, masculino, vamos a participar también en la ecuavoli. Vamos a intentar cubrir todas las disciplinas que tiene la LIDEBAS, porque hay muchas personas que quieren participar en otras disciplinas, pero no ha habido la oportunidad. Valga esta, esta es la opción que nos da la LIDEBAS para poder a esos amigos también que se sumen a nuestro club. Y bueno, tenemos un contingente humano dentro de nuestro club que sí tenemos casi para todas las disciplinas que aquí nos pide la LIDEBAS. Y como les repito, tenemos una plantilla de jóvenes, eso es lo que, nuestra fortaleza es eso, la juventud. Y usted sabe, los jóvenes están en ese ímpetu de jugar, están con todas las energías, ansiosos porque ahí empieza el campeonato. Y como lo manifesté, lo hemos venido haciendo de la mejor manera en la pretemporada. Y sí, estamos preparados. Yo confío en el plantel que hemos formado este año, muy bueno, ratifico. Tenemos jóvenes, entonces vamos a aprovechar, vamos a valernos de nuestra fortaleza que va a ser la juventud. De los más del 60% que tenemos de nuestro plantel son jóvenes, menores de edad. Entonces vamos a, con eso, eso es nuestra base bajo la manga. Muy bien, ojalá las cosas hagan como están planificadas, porque a veces la juventud de un partido inaugural como que también se opaca. Así es, y así es, y tiene toda la razón. Pero nosotros complementamos con la experiencia que tenemos de nuestros jugadores, de los que ya han venido participando los años anteriores. Entonces, sí, vamos a tratar de compaginar eso, la juventud con la experiencia. Y llevar, como yo siempre les digo a ellos, estamos detrás nuestro, viene un cantón y somos los únicos representantes acá en Lidebas de nuestra cabecera cantonal, de nuestro Mera. Que se lleven eso, que se lleven esa alegría, ese furor, por hacer quedar bien y pónganse la camiseta de Mera. Entonces, muy confiados y yo creo que nos va a ir muy bien. Bueno, ¿el uniforme será el mismo tradicional del técnico Mera o habrá alguna variación? Sí, nosotros los colores de nuestro club son el rojo, azul y blanco, azul marino y blanco. Entonces, este color general hemos estado haciendo una más, prevaleciendo el azul marino en los campeonatos anteriores. Pero esta vez vamos a, el blanco va a prevalecer un poco más y llevando en toda la indumentaria va con los colores tradicionales, que es el blanco, el azul marino y el rojo. Bueno, en la parte final, Juan Carlos, simplemente la invitación a través del Super Canal, porque va a ser transmitido el partido inaugural y ustedes van a estar en la pantalla del Super Canal, lo van a ver aquí en Pastaza y a nivel nacional e internacional. La invitación a la gente para que vaya, asista y vea al equipo del técnico Mera. Muy amable. A toda la gente a la que pueda llegar esta transmisión, esta entrevista, primero a los amigos de la cabecera cantonal y a todos los amigos del Cantón Mera, a todos los amigos de la provincia de Pastaza, que nos acompañen este sábado a las 10 de la mañana, va a ser la inauguración del campeonato. Es un campeonato muy interesante acá, muy competitivo con los equipos que hay acá en la Liga Barrial de Shell. Entonces, invitarles a que asistan al estadio, disfruten de un buen fútbol, disfruten del deporte barrial, vengan con sus familias, disfruten de un momento ameno. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes que siempre están ahí apoyando al deporte y que bueno, invitarles también a los familiares de nuestros jugadores que nos acompañen este día y que va a ser un bonito partido, va a ser algo que nos va a distraer de todas nuestras obligaciones que tenemos a lo mejor entre la semana y este es el momento de venir, de desestresarnos un poco y lo más bonito que es hacer es el deporte y lo mejor sería compartir con la familia y con todos nuestros amigos de todo el cantón y si es posible, ojalá que la provincia nos acompañe para este día sábado.